Y el siguiente es un buen panorama para los niños, porque hoy llega a las salas nacionales La Gran Aventura Lego, la primera película inspirada en estos populares bloques armables. La cinta tiene entre sus voces a los actores Will Ferrell y Liam Neeson. En 2007 la empresa con sede en Dinamarca, Lego Group, fue tentada por Warner Brothers para hacer una película inspirada en los populares bloques. El director y los escritores que se les ocurrió esto están locos, son diálogos brillantes entre los personajes principales. Seis años más tarde, La Gran Aventura Lego llega a las salas mundiales con una película familiar, creativa y con una muy buena cuota de sátira, y cuya historia está ambientada en un mundo hecho de Lego en el cual se siguen las reglas sin pensar mucho. Los trabajadores viven controlados por una cultura desechable, que se ve algo alterada por una pandilla de personajes variados que integran desde Batman hasta Abraham Lincoln, y que se quieren rebelar contra el líder. Todo sigue las reglas, todo el mundo, y lo hacen felices, pero Edmett es alguien que tiene un llamado superior que busca la grandeza. Lego jugó un rol muy importante en mi niñez, una gran experiencia de juego, fui un gran fan de Lego, diría que fue la primera cosa con la que jugué. Así surge una verdadera batalla donde todo puede ocurrir. La Gran Aventura Lego llega este jueves a nuestros cines. Y un juego para teléfonos inteligentes que ha recibido múltiples críticas también se convirtió en un juego.